Hola, buenas tardes, hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ven? Pues nada, aquí estoy comprando un par de cosas Hombre, comprando con el cuchillo y la mano lo dudo mucho ¿Cómo? Comprando con máscara y cuchillo y la mano lo dudo, la verdad, permíteme que dude No, es para pelar los jamones un poco ¿Pero cómo vas a pelar el jamón en la tienda? Primero te lo compras y lo cortas en tu casa Bueno Es lo que hay ¿Entonces qué haces ahí dentro? Buena sudadera, eh, chaval Increíble ¿Te gusta a ti, Fiadelfo? A mí me encanta Este para pillarlo, ya verás Vamos, a ver dónde saco la moto Tú voy a hacer una foto, ¿no? A ver, fotito para denuncia A ver Aunque ya lo he comprobado y es robadita, eh ¿Este alumno sabe más que yo? ¿Pero tú has sido policía antes? No, bueno, en otra ciudad Por eso alguna cosa Te veo bien fresco Es que me han traído de aquí, pero como nuevo Literalmente, eh Coño, me quitan un putero y me ponen a un profesional Hombre, pues como tiene que ser, ¿no? Supongo Por eso me han tralado, yo creo Pero volverá Te lo presentaré ¿Volverá? Ah, vale Te llevarás bien con él Oye, respétalo, eh De puto nada ¿Lo registras tú, Filadelfo? Sí, lo cacheo yo, lo cacheo yo Tengo que llamarlo el fila, tío Filadelfo es una mierda Es que hoy mandado se encontraba mal Si no, creo que lo hubieran admitido hoy mismo, ¿sabes? Y más con lo que he dicho O elfo Lo voy a llamar elfo O fifas Cada día una cosa Venga, tira, vete ¿Todo bien, Elfo? Filadelfo Todo bien, todo bien Filadelfo Filadelfo